¡Suscríbete al canal! El look de este video es más cinematográfico, vamos a explorar un contraste muy muy chévere, va a ser más oscuro, hay un juego entre él y la chica con un concepto de pistas que se revelan con una luz neón, entonces va a estar muy chévere, vamos a arrancar con el performance, entonces por acá se quedan para que pongan toda la vuelta. Pero para qué mentirnos, sufrimos de lo mismo, de amores prohibidos. Si somos infelices los dos, por qué no lo intentamos tuyo, sufrimos de lo mismo, de amores prohibidos. Ha sido un día muy productivo, con mucha buena energía, mucho talento, un cruz gigante y Warner México muchísimas gracias, Juan Vegas muchísimas gracias, acá estamos es para servir, piso de la elección en la casa y Dios me los bendiga. Chao. Wow. Chao. 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 Chao.